Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título, hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntitas que os he pedido que me hagáis por Instagram La verdad que son bastantes, así que voy a intentar responder las máximas posibles y sobre todo las que más se han repetido Como veis, estamos sin maquillar porque además voy a estar respondiendo las preguntitas mientras me maquillo Así que espero que me podáis conocer un poquito mejor a partir de estas preguntitas Y nada, dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo Vale, voy a empezar echándome un poco de cacao porque tengo los labios fatal Y vamos a responder a la primera pregunta que es ¿A qué universidad voy? Yo estoy estudiando en la UDIMA, que es la Universidad Distancia de Madrid Es decir, que estudio de manera online Pero otra pregunta que se hace mucho es que si hago también los exámenes online Y no, los exámenes se hacen presencialmente Tenéis un vídeo hablando de esta universidad a la que voy y también comparándola con la otra universidad en la que estuve a distancia Por si os interesa el tema de universidad a distancia y queréis saber un poquito más sobre ello Allí os ofrecí un montón de información al respecto Y creo que información bastante interesante Vale, vamos a pasar por las cejas, que es siempre lo primero que hago Puedes recomendar las mejores bibliotecas en las que hayas estado Para mí, la biblioteca más bonita en la que he estado ha sido la biblioteca de la UNED Que era la otra universidad en la que estuve Y esa biblioteca, os lo prometo, es la biblioteca más Hogwarts Y más bonita y más Asterix que he visto en toda mi vida Y estudiar allí es que es maravilloso Y no es necesario estudiar en la UNED Ser estudiante de la UNED para entrar en la biblioteca Es de acceso libre Recomiendo muchísimo ir Y si no, otra biblioteca que también es muy bonita Pero como tal no he entrado dentro Solo la he visto por fuera Es la del Reina Sofía Lo único malo de esa biblioteca es que solo te dejan entrar Y solo te dejan estar allí dentro como una hora estudiando Entonces no te merece como mucho la pena Pero es también muy 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 bonita La siguiente pregunta también es con tema de la universidad Y es que cuando me graduó Y me graduó el próximo año Estoy actualmente en tercero de carrera Mi carrera son de cuatro años Entonces ya el próximo año termino Y me hace muchísima ilusión Aunque en parte no quiero que se acabe Porque me está encantando vivir El tema universidad Y estudiar en universidad y todo Pero bueno Ya va siendo hora y ya toca graduarse Así que el próximo año ya es mi último año de carrera Y ya me graduó Vale, la siguiente pregunta es súper interesante Y es que recomendaría investigar Para empezar a saber sobre más temas Es decir, cómo empezar a saber sobre más temas Tener más conocimiento sobre diferentes áreas Y si eres una persona que de primeras te cuesta Pues como encontrar un tema que a lo mejor te pueda gustar Y que salga de ti misma El decir Ay pues voy a estudiar esto y voy a aprender sobre esto Hay una página que a mí me encanta Y con la que aprendes un montón de cosas Porque tiene infinidad de datos Y de diferentes áreas Y de diferentes ámbitos Que se llama ThoughtCo Os voy a dejar el nombre por la pantalla Y es una web que tiene como muchísimas entradas De diferentes cosas como por ejemplo Literatura, idiomas, ciencia De todo lo que te puedas imaginar Pues lo tienen Y datos súper curiosos También tiene cosas como de mitología De moda Y eso De un montón de cosas Y puedes entrar en esa página Y ves, vas mirando un poco Las cosas que tiene Y os prometo que vais a encontrar algo Que os resulte interesante Y que queréis aprender Y queréis leer sobre ello Vale, la siguiente pregunta Me hace muchísima gracia Porque es un trend que hay en TikTok Que es lo del Roman Empire Y me preguntan Que cuál sería mi Roman Empire Y tengo bastantes Algo que sin mentir Pienso semanalmente Y es algo que se me viene a la cabeza Prácticamente todas las semanas Es la historia de María Antonieta Y de cómo terminó su vida Y de por todo lo que pasó en María Antonieta Así como también la historia de María Estuardo También pienso muchísimo en Alejandría La biblioteca de Alejandría En cómo se quemó Todos los archivos que se quemaron Es muy heavy Y os podría estar diciendo 30.000 cosas Porque la verdad que cuando me da por algo Suelo recurrir mucho a pensamientos Sobre esa cosa Entonces eso serían por así decirlo Los primeros Roman Empire Que se me vienen a la cabeza Porque son los que más pienso Pero seguramente haya algo En lo que piense Semanalmente o incluso diariamente Que ahora mismo no se me viene a la cabeza Vale, la siguiente me parece también súper interesante Y es ¿Cómo manejas los momentos de estrés Cuando se juntan las redes sociales La universidad Tu vida personal Etc, etc, etc Y he de decir Que tengo mis rachas En las que pues a veces lo llevo mejor A veces lo llevo peor Y bueno pues Yo creo que es normal Cuando tienes como tantos ámbitos En tu vida Que son muy diferentes En sí Y bueno Se intenta llevar lo mejor que se puede Pero sí que es cierto Que tengo rachas muy malas En las que No sé qué hacer con mi vida Porque tengo como tantas cosas alrededor Y tantas cosas Por hacer Tantas cosas en las que pensar Y tantas cosas En fin Tantas cosas Que pues cuesta un poquito Pero al final Lo que os digo Con un poco de organización De saber Cuando le puedes dedicar tiempo A cada cosa Le puede llegar a todo O a prácticamente todo De la mejor manera Pero sí que es cierto Que eso Que hay que Pues que hay rachitas En las que No sientes Que das abasto Con todo Y tampoco pasa nada Y esas rachas también pasan Y llegan rachas mejores Y listo Yo lo que sí que os recomiendo Si os pasa algo parecido Con otros ámbitos O lo que sea Es que Pues tengáis siempre presente Que pues rachas malas Van a haber siempre En todos los ámbitos O sea aunque solo tengas La universidad O solo estés estudiando O solo estés trabajando También va a haber rachas malas Y que no pasa nada O sea simplemente Son rachas No va a ser toda la vida así Así que tampoco hay que pensar Que vas a estar así toda la vida Simplemente pues es un momento En el que Ha tocado Y se han juntado cosas Y pues a lo mejor No lo estás gestionando De la mejor manera Mal La siguiente pregunta es ¿Cómo supiste Que querías estudiar marketing? Que marketing era Lo que querías estudiar Y bueno He de decir que Para poder llegar A esa conclusión Tuve que Pues Probar otras cosas Y Darme cuenta De que Pues esas otras cosas No eran lo que quería Y bueno También os lo conté En el vídeo este De las universidades Porque como os he dicho Yo antes estaba estudiando En la UNED Empecé la carrera De historia del arte Que a mí el arte Me fascina Y me encanta Y me encanta también saber Sobre la historia del arte Pero una vez Entré en la carrera Me di cuenta De que Por mucho que me gustase El arte Y la historia del arte No me gustaba lo suficiente Como para Dedicarme a ello En un futuro Y Ser una carrera En la que quise Estudiar cuatro años Entonces Decidí dejar esa carrera Y entre medias Pues No sabía Qué quería hacer Y Tuve como Un año sabático En el que Aunque no estaba estudiando Como tal oficialmente Me puse a estudiar idiomas Empecé a aprender Fue cuando empecé Con los idiomas Y Una de las cosas Que descubrí también Aparte de Estudiar también Moda Etcétera Apareció el tema Del marketing Y era algo que Ya que me dedicaba A redes sociales Aunque no me dedicaba Como tal a redes sociales Era algo que me interesaba El hecho de Todo el mundo Del marketing Entonces encontré Un cursito gratis Que si lo haces Con google Sobre marketing Entonces dije Pues vamos a probar Este cursito Y si me gusta Pues entiendo que El marketing Si es algo que me guste Y con lo que quería Con lo que creo Que querría Trabajar en un futuro Así que bueno Hice ese cursito Me encantó Y empecé a buscar Un montón de cosas Más relacionadas con marketing Busqué la carrera de marketing Donde podría hacerla Etc, etc Y al final pues decidí Que iba a seguir Estudiando a distancia La carrera de marketing Para a la vez Pues poder llevar También el tema De redes sociales Y demás Así que bueno Al final descubrí Que quería hacer marketing Pues por probar La verdad Fue probando No es algo que ya Conocía de siempre Pero bueno Ahora mismo No podría estar Más contenta Con mi carrera Con lo que estudio Y con lo que me gustaría Hacer en el futuro Vale Ahora pasando Un poco A una pregunta De idiomas ¿Cómo te organizas Con los idiomas? ¿Algún cambio? Pues ahora mismo El único cambio Es que Ahora mismo El único cambio Es que estoy centrada 100% A italiano Hasta Hasta que vea Un poco Que cojo más nivel Y que puedo Ponerme otra vez Con francés Porque francés He perdido un montón De vocabulario Como de gramática Y bueno Quiero centrarme primero En italiano Que es como el que Más tiempo estoy empleando Ahora mismo Y cuando vea Que tengo más nivel De que Puedo ponerme con otro idioma Sin perder mucho De ese otro De italiano Pues Me pondré de nuevo Con francés Que también me encanta Y eso Pero ahora mismo Estoy 100% Con italiano Y nada Básicamente Hago duolingo Todos los días Practico la gramática Me apunto palabras nuevas Veo vídeos Veo las quints En italiano Estoy leyendo también Un libro en italiano Entonces pues Esa es mi manera Ahora mismo De estudiar el idioma Básicamente pues Haciendo como vida Pero con Incorporando el italiano A mi vida Mejores hábitos Que apliques En tu día a día Para mí El mejor hábito Que he aplicado En mi día a día Y que considero Que es el mejor Es el de la lectura Pero bueno Es que realmente Es un hábito Aunque yo ya lo tomo Como parte de mi día a día Es algo que hago siempre Pero el dedicar Un tiempito Siempre por las noches A leer A estar simplemente En mi cama Leyendo Tranquila Descansando Es para mí El mejor hábito Y otro hábito también Que he incorporado A mi vida Que me encanta Es el tema del pilates Me hace sentirme Con muchísima más energía Me calma también muchísimo Y noto como más fuerza En mi cuerpo Más resistencia Más flexibilidad Y me encanta Y también por la estética Me encanta el pilates La siguiente pregunta es ¿Cómo haces para tener Tanta motivación? Una cosa Está clara Y es que la motivación No está siempre ahí Es muy complicado Que esté siempre ahí Creo que es más Tema disciplina Y saber Las cosas que tienes que hacer Y cuando tienes que hacerlas Pero bueno Algo que ayuda muchísimo Es el tener siempre Muy claro Por qué haces las cosas Por qué te levantas Cada día El por qué Decides levantarte Qué es lo que te mueve Qué es lo que hace Que te levantes Tener eso muy claro Saber Que esto es lo que quiero Y esto es lo que tengo que hacer Para conseguirlo Y no hay más O sea Si quieres esto Este es el precio Que tienes que pagar Y te toca hacerlo Así que al final Yo creo que es más Esa mentalidad De que vale Esto es lo que más deseo En el mundo Esa cosa por la que te levantas Cada mañana Esto es lo que deseo Y esto es lo que me toca hacer Así que luego hay días Que pues te notas Como más motivada Porque ves como que las cosas Van saliendo bien O que estás haciendo cosas Que te gustan Y eso te hace sentir mejor Te notas más motivada Etc Etc Pero al final lo que os digo Es lo que hay O sea hay días Que a lo mejor No te apetece estudiar Y te puedes permitir Pues a lo mejor Estudiar menos Pero al final Si lo que quieres Es sacarte la carrera Y sacarte la carrera Con buena nota O conseguir un trabajo Y para conseguir ese trabajo Necesitas esta carrera Pues lo que tienes que hacer Es estudiar Y a lo mejor Un día te puedes permitir Estudiar un poco menos Este es como el ejemplo Que os pongo Pero se puede poner De ejemplo cualquier cosa En nuestro día a día Cinco libros Que recomendarías A todo el mundo El primero Sería Orgullo y prejuicio Obviamente Obviamente Iba a recomendaros Ese libro Y si no lo habéis leído aún No sé A qué estáis esperando Después Otro libro que recomendaría A todo el mundo Porque siento que es un libro Que todo el mundo debería leer Por el tema que trata Y el conocimiento Que te puede aportar Sería Matar a un ruiseñor De Harper Lee Y una habitación propia De Virginia Woolf También sería otro libro Que recomendaría A todo el mundo Y qué más libros Podría recomendar A todo el mundo Bueno, también recomendaría El retrato de Dorian Gray Porque creo que todo el mundo Debería leer Al menos una vez En su vida Oscar Wilde Y qué mejor manera De leer a Oscar Wilde Que con el retrato De Dorian Gray Obviamente Y otro libro que recomendaría A todo el mundo Sería Gente con menos edad Que a lo mejor No sabe muy bien Por dónde llevar a su vida Qué camino tomar Etc Y pues este libro Para mí Me gustó muchísimo Y creo que todo el mundo Debería leerlo ¿Dónde son tus libros De Star Wars? ¿Y cuál es tu favorito? Amo tus vídeos Muchísimas gracias Y los libros de Star Wars Los grandes Vale, se me está olvidando Maquillaje Los grandes son Comics Y son los que ha sacado Planeta Con el Carrefour Los cinco primeros Los sacaron Hace unos años Y ahora Tienen otros cinco nuevos También están Bueno, no me los he leído aún Pero se ven súper chulos Y pues eso Son de Carrefour Y luego tengo Las novelas Que tengo Las dos de Padme La de Hermandad De Obi-Wan y Anakin Y la novela de Ahsoka Y luego tengo Un librito súper mono Que se llama I Love You I Know Que es mi favoritísimo Porque hace referencia A escenas Que me han marcado mucho Sobre todo De Clone Wars De la serie Y también Mi favorito Sería el de Ahsoka Porque aparte de Anakin Ahsoka es mi personaje favorito Y poder verla Después del final De Clone Wars Te hace mucha Mucha ilusión ¿Cuántos añitos Tiene Darcy? Y también me preguntan Que qué tal está Pues Darcy está genial Y aún tiene siete mesecitos Aún no ha llegado al año Cumplió siete meses El tres de este mes O sea que Nació el tres de abril Y pues eso Está aún muy muy chiquito Y es adorable Es un bebé Monísimo Yo creo que es el perro Más mimado del mundo Y nada Mucha gente me pregunta Que si ladra Cada vez que Que nos cruzamos con alguien Y da al perro Y nos preguntan Si es malo O lo que sea Porque se tiene como Mucha Como un estigma De que Los chihuahuas Son muy malos Y de que Todos gruñen Y todos Son como ariscos Pero no puedo hablar Por los perros De todo el mundo Pero al menos Darcy Y su hermano Kemba Que lo tiene un amigo mío Los dos Son los perros Más monos Y adorables Y bebés Y cariñosos Del mundo Sobre todo Kemba Kemba es Adorable Y está todo el día Chupándote Y está todo el día Con mimos Es monísimo Y además Yo creo que Ni ha ladrado Solo le hemos oído Ladrar una vez Darcy sí que ladra Pero ladra solo Cuando alguien De mi familia Llega a casa Y se pone contento De que hemos llegado A alguno de nosotros Y eso es lo único Que ladra Luego se pasa todo el día Entre cama a cama Y jugando Y con mimitos También Este 2024 ¿Quieres empezar A aprender Un idioma nuevo? Tengo bastantes metas Para 2024 Si queréis Hacemos un vídeo Y comentamos Las metas Y tal Aunque Me cuesta un poco Hablar sobre esas cosas Porque Siento que se puede enchafar Pero bueno Podemos hacer algún vídeo Así En el que nos motivemos Las unas a las otras Sobre metas Para empezar En el 2024 En principio Empezar un idioma Nuevo Sería complicado Porque ya tengo Cuatro idiomas Que estoy en ellos Pero sí que me gustaría Ponerme al día Con todos Y tener Más nivel En todos ellos Me gustaría Como intentar Tener ya Como un nivel Intermedio Un B1 Así Tanto en italiano Como en francés Y pues Saber un poquito más De griego Y eso Pero tampoco mucho Porque el griego Ya sabéis que es El idioma Que estudio Cuando me aburro Pero eso En principio Empezarme un idioma Nuevo No está dentro De mis planes De 2024 Pero quién sabe A lo mejor En unos meses Os digo que me apetece Aprender cualquier idioma Y empiezo con ello Pero sí que es cierto Que hay un idioma Hay dos idiomas Que me apasionan Y cada vez Tengo como más ganas De aprender Pero son muy complicados Que son el japonés Y el coreano Alfabetos Completamente diferentes Y es una manera De escribir Y una manera De pronunciación Y una manera De todo Completamente diferente A los que estoy Acostumbrada Y me parece Un reto interesante Pero sí que es verdad Que es un poco Complicado Y que admiro muchísimo A la gente Que empieza estos idiomas Vamos a terminar Con la última pregunta Que sería ¿Regresarán los vídeos Sobre moda? No quiero deciros Sí, sí Porque a lo mejor Luego no termino Subiendo ningún vídeo De moda Pero sí que es cierto Que uno de mis objetivos De este próximo año Y de empezarlo ya Es volver a retomar Todo el tema de moda Volver a diseñar Volver a coser Volver a hacer patronaje Volver a tomar El mundo de la moda Y me gustaría poder grabarlo Y que veis también Mi proceso Y eso Como ya os estuve Grabando una temporada Pero bueno Solo os digo Que va a haber muchos cambios En el canal Y que bueno Ya de primeras Aunque os lo estoy diciendo Al final de vídeo Y debería haberlo De hecho al principio Para que lo viese más gente Pero bueno Ya lo comunicaré también Por aquí Por post Y por Instagram A partir de ahora Ya no va a haber vídeo Como tal Fijo Los miércoles y los domingos Es los días que teníamos fijados Para los vídeos Sino que va a ser Como más libre En el que Día que pues Tengo ya editado un vídeo No me voy a esperar Para subirlo Lo voy a subir Y lo vais a poder ver Y así con esto Estas preguntitas Y nada Si queréis dejarme Alguna otra preguntita Por aquí Os la respondo Por los comentarios Y nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle a like Suscribiros Y comentad aquí abajo Todas mis redes sociales Las tenéis en la cajita De información Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!